Ani la igu no etro, tatu ni la jesuit Soek e io che aleibu no etro Corori sabi chai, quiero divietto Corori sabi chai, quiero divietto Soek e io che aleibu no etro Che ave nairo bi o tu nai feio Yo en Nairobi yo, tú no es ese yo, tú no es ese yo, goguiga laigueo Tú no es ese yo, goguiga laigueo Coba y baixa vigo, le la cuesta borravo 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 Coba y baixa vigo, tú no es ese yo, goguiga laigua Coba y baixa vigo, le la cuesta borravo 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 Coba y baixa vigo, le la cuesta borravo